En todo tiempo yo bendeciré El nombre de mi Salvador Mi buen pastor, la luz que guía mi caminar Confiaré en su fidelidad En medio de la oscuridad Permaneceré, yo no temeré En medio de una batalla Yo le cantaré Mis labios son de cara Aunque mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre La buena obra que empezó en mí Será fiel y completa Su promesa cumplirá De gloria a gloria lo hará En medio de la oscuridad En medio de la batalla Yo le cantaré Mis labios son de cara Que mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Más grande que el temor Nadie puede callarme Nada puede apagarme Siempre voy a adorarme Su amor nunca falla Más grande que el temor 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 Me voy a adorarle, su amor nunca falla Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande Mi Dios, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, adoro su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor, más fuerte que el dolor Es todo tiempo, adoro su nombre En todo tiempo, adoro su nombre En todo tiempo, adoro su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Más grande, mi Dios es más fuerte, fuerte Mi Dios es más grande, levanta las manos Levanta las manos, anunciando Mi Dios es más grande, que cualquier enfermedad Mi Dios es más grande, más grande Mi Dios es más grande, que cualquier cáncer Mi Dios es más grande, que cualquier enfermedad Grítalo, grítalo Mi Dios es más grande, que cualquier pecado Mi Dios es más grande, que cualquier fracaso Mi Dios es más grande, que cualquier debilidad Alguien no grita, mi Dios es más grande Alguien lo dice, saltando, saltando Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, que cualquier miedo Mi Dios es más grande, que cualquier miedo Mi Dios es más grande, siempre le adoraré Todos, 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 todos Mi Dios es más grande, que cualquier anhelo Mi Dios es más grande Yo quiero que hagamos una oración Unos por otros, unos por otros Busca a una persona Tal vez está atravesando un momento de debilidad Tal vez está atravesando un momento de soledad Tal vez estás atravesando un valle de sombra Un valle de muerte Tal vez te dieron una mala noticia Tal vez tropezaste, caíste Pero Dios es más grande, Dios es más fuerte Y Él nunca te dejará Vamos, ora por una persona Ora por alguien Oramos por las naciones de la tierra Por cada país de Latinoamérica Anunciamos que nuestro Dios es más grande Él es más fuerte Y en todo tiempo le adoraremos En todo tiempo exaltaremos su nombre Oramos por aquellos que están atravesando Por un momento de cáncer Por alguna enfermedad Tal vez te ha atacado este virus Vengo a decirte Mi Dios es más grande que cualquier virus Mi Dios es más fuerte que cualquier desánimo Él es más poderoso Mi Dios es más grande que cualquier desánimo Mi Dios es más grande que cualquier desánimo We don't have to do anything All we have to do is release faith in this moment God In the name of Jesus God If there's any sickness in the room God By the stripes of Jesus Christ God We command sickness to leave this room right now In Jesus name Lord God God any distractions that have been trying to peel away our attention from you God God the things of this world God the things of this world that have been trying to distract us to take our eyes off of you God In the name of Jesus we lay those things beside us God We lay them down at your feet and we say Jesus we're running towards your throne Jesus we're laying aside the weight the hindrances God for any dysfunctional relationships that's going in this room Any broken marriages God You are más grande que the broken marriage God Tú eres más grande que todo Señor Más grande que enfermedad Más grande que todo Señor Y te ploramos en este lugar God we declare in this place God that this is the remnant that's going to rise up This is the remnant that's going to be an axe church A church God that's going to be full of the Holy Spirit A church that says A church that rises up and says God here I am Use me Here I am Take my hands Take my feet Lord Jesus God start with our heart Let a fire start Let a fire start in our soul God that we can't contain We can't control Let it pour out God we lose angels of protection to go ahead of us right now We lose angels of salvation into our homes Angels of provision into our homes Angels of breakthrough Lord God and Jesus Oh 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 Más grande, más grande, más grande Se abren los cielos sobre este lugar Espíritu Santo, ven, 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 ven Todo comenzó con 120 y ahora somos más y más y más Espíritu Santo eres consuelo Pero también viniste como viento recio Sacudiste aquel aposento alto Derramaste llamas de fuego Y comenzaron todos a hablar nuevas lenguas Y el poder tuyo descendió Poder que desciende aquí Poder que está aquí Levantas mano y dile más de tu fuego Más de tu poder Fuego del Espíritu Santo Y prometiste Señor que los niños profetizarán Que los jóvenes verán visiones Hoy en el nombre de Jesús se levanta una generación Llena del fuego de tu Espíritu Santo Hoy se levantan los pedros de este tiempo Que solo con su sombra se sanaban los enfermos Profetizamos sobre esta generación Que pasarán sobre los lugares Y solo su sombra sanará a los enfermos No es por nosotros, es por el poder del Espíritu Santo Se levantan los felipes de este tiempo Que sacuden las ciudades Que traen alivamiento Que traen gozo Olio de gozo Manto de alegría Ahora en el nombre de Jesús Cae la depresión Cae la ansiedad Cae ahora en el nombre de Jesús Por el poder de Cristo Por el poder de Cristo Y Dios le habló a Daniel y le dijo Daniel he venido para que entiendas con claridad Lo que estoy diciendo en este tiempo Por 30 segundos más Levanta tus manos al cielo En este tiempo como nunca antes Nuestros oídos serán limpios con hisopo Para escuchar la voz de Dios con claridad Nuestros ojos serán limpios con colirio Para poder ver con claridad Lo que Dios está diciendo Señor hacemos eco de lo que tú estás diciendo Y con nuestras manos levantadas decimos Somos recipientes de tu gloria Ven háblanos con claridad Fuego de tu Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven despiértanos en las noches Ven despiértanos en la madrugada Más apetito por tu presencia Más apetito por tu Espíritu Santo Se abren nuestros oídos Ahora en el nombre de Jesús Todo lo que nos sujetaba Que no dejaba escuchar tu voz Se cae ahora en el nombre de Jesús Se levanta una generación Con los ojos abiertos Los oídos abiertos A escuchar tu voz Y mientras te adoramos Haz milagro Y mientras te adoramos Haz prodigio Y mientras te adoramos Haz más y más de ti Más de ti Se activa ahora una generación De profetas Ahora en el nombre de Jesús Que no tienen temor De hablar lo que Dios Está diciendo No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Oh, mi Dios es más grande ¿Cómo dice? Oh, mi Dios es más grande No me avergüenzo del Evangelio